Hola a todos los que están viendo este video y vamos a poder de nuevo comentar sobre los geos El nivel se llama el territorio del Lord Ember En este nivel hay 4 tréboles los cuales los iremos obteniendo a lo largo de la partida Así que empecemos Y apareció el gatito ninja otra vez Ah si cualquiera puede revivir un golem hoy en día Pero si tu no has progresado de aquí significa que tu nada mas pudiste despertar el polen y no serviste de nada Ah mira otro Ok No eres social porque te va en sitio Ok y hay moneditas aquí abajo y moneditas aquí Y aquí esta la primera letra una L que no pude agarrar Pero bueno así se agaja Bueno si le atinan verdad porque no soy muy bueno atinándole Ah si así se agaja Y aquí hay un limante Si llegan a 300 monedas les dan el trébol de color amarillo Así que les recomiendo llegar a las 300 monedas Y bueno Por el momento ya llevamos 76 Entonces se va muy rápido Y ahí miren nada mas quitamos la cabeza y se activo el fuego por todos lados Aquí tienen Hasta se activo todo pareciera que se trata de una batería Ok Vuelteate Vuelteate Va Ok Ya nos pusimos a salvo Ok La 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 Ay Nos vamos a justizar vivos Ah no nos salvamos Ok Mucha coin Y... se activa mas fuego Ese fuego ¿Dónde sacaran tanto presupuesto para llenar de fuego todo el mundo? Bueno, no lo sabremos. Pero aquí hay monedas. Ya está la U de Lucky. Ok, solo nos faltan las demás letras. Ok, aquí hay una plataforma. Ok, nos vamos. Ahora sí, corre. Se voltea. Ok, nos vamos para acá para apuntar las monedas. Ya vieron que ahí abajo está la C de loot. Nos bajamos y tomamos la C. Ahora venimos por aquí. Esperemos que aquí esta cosa no suba. Y corremos. Ok, llegamos a otro checkpoint. Oh, Lord Ember. Ahí se salió en Lord Ember. Y tendremos que vencerlo. Bueno, seguimos cargando esta cabezota. Entonces, Lord. ¡Ay! ¡Ay, que alguien nos mata! ¡Corre, Lucky! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Que no nos puede alcanzar. Y rostecer vivos. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ahí está la C de Kilo! ¡Ahí está! Bien, solo nos falta una letra. La cual tendremos que ir a buscar luego. Ok. Ya tenemos 191. No faltan tantos. Adiós, Lord Ember. Y listo. Ya te trajimos hasta acá. ¡Ah! ¡Qué bien! Pero es un cuerpo, así que acéptalo. ¿Se roba la cabeza? Tanto paseo para que te abra una puerta. Ok. Bueno, ya te vamos a salir afuera. Entonces, eso va a estar más genial. Ok. ¡Mira! ¡Aquí está el gatito ninja! Ah, así que no lo hiciste bien tu trabajo, ¿eh? El nuevo gatito ninja. Ok. No hay nada por aquí. Valioso. Ok. ¡Ay! ¡Casi muero! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! Ok. 199. 800. Ok. Y encontramos... Un acceso... Que nos llevará a las monedas. Monedas azules. Y si supongo que es como todos los retos. Vamos a tener que tomar todas las monedas. Evitar que la oveja no se ataque con su aguijón. Que parece un Hershey's. Si un Hershey's de esos quises de Hershey's. Y tatan. Obtuvimos el trébol del signo de la interrogación. Genial. Bien, ahora supongo que hay que salir de aquí. Y vámonos, Lukey. Solo nos faltan como 30 monedas. Y superaremos todo esto. Ok, nos falta una letra más. El gatito ninja parece que no va a salir otra vez. Entonces. Entonces, entonces. Listo. El trébol del nombre de Lukey. El trébol de las monedas. Ven, y ahora obtuvimos casi todos los tréboles. Solo nos falta uno. Que es el de acabar el nivel. Y no moras en el intento. Entonces. Entonces. Vamos a tener que pasar todo con dos vidas. Ok. Bueno. Dos opciones de recibir golpe. Pero es lo mismo. Ay. Se volteó antes de tiempo. Y ahí está el último trébol. ¡Tutú! Y el nivel se pasó completo. Espero que les haya servido como pasar. Y obtener los cuatro tréboles en los dominios de Lord Amber. El territorio de Lord Amber les haya sido funcional. Este video les haya gustado como lo narré. Como es que lo pasen. Si tienen algún comentario. Les invito a dejarlo en la sección de comentarios. Que otro juego les gustaría que lo subiera. Y cuestiones así. Sin más que decirlo en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!